Yo dije, llámalas otra vez, haz que vuelvan No puedo, ya no están Por favor, no me abandonéis, no me abandonéis Esto es tormentos, vamos atrás al pasado, eh Mira, este es el que nos quedaba de atrás Y nos queda este y otros dos más, según parece Oh no, creo que quedan este y tres más, creo, eh Esto es tormento, ah, por lo del padre Más que a nada en el mundo Pero podemos volver a intentarlo mañana, ¿vale? Sí, esto fue justo después de que moriera la mujer y la hija, ¿vale? De Nathan Nathan, perdón Descansa un poco Bueno, tienes que tener una memoria para acordarte de todas las cosas que han ido pasando, tío Pero te acuerdas, tienes que tener una memoria para acordarte de todo Esa es la hija Un poco ahí En fin Muy creepy, ¿no? Las chavalas Me da un poco de miedo, gente Bueno, tendré que llamar a Aiden para que abra, ¿no? Ah, está abierto, perfecto Porque cada vez que abre suena el No sé, a ver, hola Es Es que es el mismo de otro lado, tío ¿Por qué me lleva a estabilización, tío? Vale, ven a 1, 2, 2 Es alguien riéndose, tío ¿Qué coño hago aquí, tío? Ah, amigo, ¿qué es esa puerta? Pensaba que esta era la de la herida Vale, vale, es esta, vale, vale Pensaba que esta era por la que me he venido Vale, vale Vale, vale Se ha dado la bebida un poquito, ¿no? Mira, fíjate a su propia hija, tío ¿Qué estás haciendo aquí, Starce? Vuelve a la cama Ah, voy a hablar el nombre de su hija, tío ¿Se ha capado, tío? ¿Se ha capado o qué? Ahí Vale Es que tengo hasta la misma voz que la hija, tú Que me imagino que se ve esta Pues es un consuelo, ¿sabes? Me oyes para ahora mismo Estamos aquí, Nathan La voz de la madre, tú Estamos a tu lado Helen Laura Te queremos, cariño Siempre te queremos Ahí vas un consuelo, tío Yodi Yodi Llámalas otra vez Haz que vuelvan No puedo Ya no están Por favor No me abandonéis No me abandonéis Las echo tanto de menos Es triste, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Pasaremos a otro capítulo Imagino, ¿no? Este era bastante cortillo, creo Si, ¿ves? Vale Vamos ahora a Sol Negro Y este sería Bueno, como veis Creo que queda Este y ya, ¿eh? O sea, estoy viendo así los juegos que hay entre uno y otro Y creo que este es el último Creo que este es el último, ¿eh? Creo que este es el final ya Esta situación Plantea nuevas perspectivas Estratégicas y militares Iniciaremos nuevos programas Para investigar posibles recursos energéticos Y desarrollar aplicaciones militares Ya hemos averiguado el modo de vincular entidades a soldados humanos Y eso es solo el principio Esto es más importante que la carrera espacial o el desarrollo de armamento nuclear Hemos descubierto un mundo nuevo Y vamos a conquistarlo Sí, dos mierda Este es el comienzo de una nueva era para nuestra nación Departamento de actividades paranormales Mira tú Ni furia Digo, nos hizo cosas feas, ¿eh? Que sí, que luego nos salvó y tal Pero... Psss Casi no se perdonan, tío Te han dado caña a los del Pentágono Los he dejado discutiendo sus planes para conquistar el mundo Se ha subido el volumen que te caga tú Yo paso de eso Nosotros no estamos libres de culpa Nos dijeron que hacíamos lo correcto Pero lo que hicimos fue Darle al Pentágono el control exclusivo del inframundo ¡Malditos americanos! ¿Qué harás ahora? Irme Lo más lejos que pueda Y llevar una vida normal ¿Tú qué vas a hacer? La CIA me lo ha organizado todo Un ascenso, cochazo, partidas de gol Aún no les he dado una respuesta, pero... Lo pensaré Mira Jodie Sé que lo nuestro ha sido complicado Y que no siempre he hecho lo que debía Pero podríamos intentarlo otra vez Ya sabes, empezar una relación Después de... Todo lo que hemos pasado, tal vez funcione No, no estoy lista Necesito más tiempo Lo siento, Ryan Lo entiendo Pero hagas lo que hagas Siempre me tendrás a tu lado Oh, estás aquí Nathan te está buscando Ven, te llevaré a su despacho Nos vemos, Ryan Oh, ¿sabes qué? Tengo en mi despacho un escocés que quita el hipo A ver, no lo he rechazado Me he dado como un tiempo, ¿sabes? No creo que... Venga No me hagas beber solo Sería un desperdicio Mira, luego te busco y hablamos, ¿vale? Ven, Jodie No lo he rechazado, en plan... He dicho... Bueno, me lo voy a pensar, ¿sabes? Necesito un poquito de tiempo Mira esto No lo tendrás flipado Míralo Mira, mira, mira No puedo hablar con él de nuevo, ¿no? No Plup Plup Uy, pensaba que se le había pillado de nuevo Es que me da cosilla, pero mucho solamente, tío Me da pena Porcito ¿Quién soy yo? Caramelo O sea, Samuel Caramelo Para decir con quién tiene que estar Jodie No, ¿con quién? Es que no soy nadie ¿Y si me he arrepentido? Es que me he arrepentido ya Ese muchacho es buena onda No puedo volver para atrás, ¿no? A ver, voy a ver si puedo volver hacia atrás Cole Un segundillo, ¿vale? A ver si puedo montarme de nuevo a Ascensor A ver si puedo decirle algo, ¿vale? Claro, así ya Vale, no, no me deja Vale, era una esto Oye, señor, ¿por qué no me deja? ¿Es porque soy mujer o qué? ¿Machista? Vale, vamos a hacer adelante, gente ¿Esto qué es? Laboratorio, nada ¿Sabes? Es que cuando le he dicho eso de pensármelo No quería que ha sonado tan brusco A que ha sonado como un no O sea, en plan, no No, tío, no Era más un sí Pero me voy a hacer la dura, ¿sabes? Bueno, hemos llegado Te recogeré en cuanto estés Vale ¿Es el último capítulo? Vale O sea, es el final ya ¿Qué? ¿Por qué dice eso, tío? Adelante Es el que me hace el despacho más guapo, tío Está muy guapo Jody Me alegra verte sana y salva Dice Nathan creo que se va a volver loco por sus hijas y esposas Pues puede ser Passport Me tendría que dar la grabación Ahora eres Elizabeth North Elizabeth North Nueva identidad, nueva vida ¿Un cheque? ¿De cuánto? 500.000 dólares Bueno 500.000 dólares No está nada mal para empezar una vida Por los servicios prestados Joder Como en servicio Con eso podrás volver a empezar Sí, sí Podría aceptar la universidad Un gilipollas, ¿no? Quiero decirle que no Si tonto, ¿qué? Está trabajando de gratis Durante veinticinpico años No me jodas ¿Qué vais a hacerlo? Está tonto Antes de irte Ahí viene, ahí viene lo malo Hay un último favor que quiero pedirte A ver Cuando Perdí a mi mujer y a mi hija En aquel accidente Hace 15 años Yo también me quise morir Lloraba mucho Me golpeaba Contra la pared Tratando de comprender ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellas? Saber que nunca podría volver a abrazarlas Vale Era como una herida que nunca cerraría Pero apareciste tú Y comprendí Que seguían todo el tiempo A mi lado Aunque no las viera ¿Qué ha hecho? Pues sí Un portal me imagino Hostias Están sufriendo, ¿no? Con la vida mía Helen Laura Os he hecho ganas Vengo a verlas todos los días Pronto estaremos juntos Estoy trabajando en un condensador modificado Con el que poder comunicarnos con las almas del inframundo Hablar con los muertos ¿Te lo imaginas? ¿Qué quieres de mí? Quiero que me ayudes a hablar con ellas Quiero oír sus voces Quiero contarles lo que hago Hasta que termine mi investigación Eres la única que puede hacerlo ¿Cómo vas a razonar, no? Nathan Están muertas Ahora están en el inframundo No puedes hacer que vuelvan Lo siento, no No puedo ayudarte Hace 15 años que no oigo sus voces Desde aquel día en que las oí a través de una niña pequeña De ti Te lo ruego Jodie Hazlo por mí Ah, tendría que dar que sí, me imagino Dame tus manos Si soy capaz de echarle para la izquierda Echarle perro Ahí Un pelín más Ahí estamos, ahora sí Vale A ver qué le va a desear al otro La otra Sí, vale, sí Helen Mi amor Te he echado mucho de menos Déjanos ir, Nathan Nos haces daño Debes dejarnos ir ¡Déjanos morir! No Mientes Helen no ha dicho eso, has sido tú Las retienes aquí Están atrapadas entre los dos mundos Eso no es verdad Mientes Sé que quieren volver a estar conmigo Sé que quieren estar conmigo Sí, vamos a ser razonables Están sufriendo, Nathan Si las quieres Sí, sí, de verdad las amas Tienes que dejar que se vayan No se engaña la muerte ¿Engañarla? La muerte no es nada ¿Entiendes? ¡Nada! Joder Adiós, Nathan Espero que hayas la paz Es que se ve que están sufriendo ¿Sabes? En plan, no me jodas Están... Mira Yo entiendo Y tal Pero hay que ser razonables En plan, tío Yo pensaba que me iba a disparar O sea, ese plano que ha pasado ahí Yo pensaba que iba a morir Me iba a pegar un disparo por la falda Señora ¿Y la gente dónde está, tío? Solamente había esa persona, ¿no? ¿Y los guardias que estaban aquí? No sé Demasiado raro Otra vez A base de porrazos no veas ¿Me han rapado la cabeza ahora? Si me han rapado la cabeza Entiendo ya todo el... ¿Te has puesto en una situación comprometida, sabes? No podemos dejar que te vayas Tampoco podemos matarte No sabemos qué harías en el otro lado Solo nos queda una solución Vamos a inyectarte un ácido neutral Hostias Que te sumirá en un coma Permanente Lo mismo que le hicimos a tu madre Un método simple pero elegante De poner fin a nuestra colaboración Joder Adiós, Jody Siempre te estaremos agradecidos Por tu ayuda Joder Dice yo que eran de más amables los americanos Dándome medio millón de dólares Estos perros O sea, la mejora es que va a acabar aquí Joder Me has abierto los ojos Estaba muy claro Pero yo no quería verlo Ayúdame, Nathan Cumpliré el sueño más antiguo de la humanidad Nadie Tendrá que morir nunca más Ni separarse de sus seres queridos ¿De qué estás hablando? El campo de contención Voy a desactivarlo El inframundo se extenderá por nuestra dimensión Vida y muerte Unidas en un solo mundo Al otro lado No solo hay almas Está la muerte He vencido a la muerte Todo va a salir muy bien Confía en mí Todo Va a salir bien Todo va a salir bien Estás muy débil, Aiden No puedo hacer nada, ¿no? Claro, estoy débil porque ella está débil Busca otra cosa Busca ayuda Rápido Me va para arriba Vale, vale Va solo de momento, ¿eh? Por allí ¿Dónde está tu equipo? ¿Mi cine? Están de permiso Esos estarán en una playa exótica Seguro Cabrones, con suerte Como me sale de rayas Le como el pito Olvidaba que tengo que mandar Un par de e-mails ¿Te importa que los envíe Antes de abrir la botella? No hay problema Vale Ahí va ¡Gilipollas! ¡No los ordenes! Que no quiero que le pase nada Ayude, tío No me jodas Pase, tío ¿En serio? Me pongo un mucerca debajo ¿Tenéis entidades en este lugar? Por Dios No Están confinadas Tras el campo de contención ¿Aiden? Sí ¿Eres tú, Aiden? Si es broma No tiene gracia ¿Por qué iba a estar Aiden aquí? ¿Qué pasa, Aiden? ¿Dónde está Jody? Venga, venga, venga Llévanos con Jody Dinos por dónde Tengo que pegarle algo, ¿verdad? Vale ¿Y ahora? Por aquí Venite, papá Venite Sí, he entendido Venga, venga, venga Venga, venga ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venganse, putos! ¡Vamos más rápido! Joder, te pedí más rapidito Yo también te digo, ¿eh? Joder, chacho Me han contado la calma, ¿eh? No, tranquilo No pasa nada Ya me moriré solo Madre mía Van todo despacito ¿Quieres que usemos el ascensor? ¿Es eso? Sí A este me lo enchufo Yo no te preocupes Mierda Déjamelo a mí ¿Le puedo ayudar? Cole Freeman Tengo un pase de nivel 3 Él viene conmigo Lo siento, señor Freeman Usted no tiene autorización Para estar en este nivel No podría ser una excepción Solo quiero enseñarle Lo siento, señor Esta zona es de nivel 4 Usted no tiene las credenciales necesarias Pues lo mato Hay que pasar como sea Aiden Mira, yo le he metido ya Está guapo, ¿eh? De vuelta me mola Un momento Debe de haber un error Podría volver a comprobarlo Cole Freeman Y Ryan Clayton Está muy guapo el juego Lo siento Sí están en la lista Mil disculpas Adelante Gracias, ¿eh, amigo? De prisa, Aiden Llévanos con Jody Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale ¿Y ahora? ¿Dónde es? ¿Aquí atrás? Es aquí, es aquí, es aquí ¿No puedo pillar esto? Pues para allí ¿Me he confundido? Se me ha confundido ¿Sería si voy a hacer? Mira, joder Una puta puerta que no puedo Vale, pues era por allí Me he confundido Joder, que es súper grande Parece que tenemos que ir por aquí ¿No puedo ir más rápido? No, no puedo ir más rápido Vaya, perdón Es parche Aiden ¿Aún estás ahí? Sí, dame un segundo, segundo, segundo Un segundo, segundo Un segundo, segundo Sí, por aquí Tira para atrás Tira para atrás Sí, ha movido Amigo, es aquí Vale, es que no se ve Pensaba que era un... No sé No se ve que estaban abiertas por el medio Ahí está, ahí está ¿Habrás visto el... Por razón, amigo Aquí Ábrete, ábrete Abre Vale, sí Por favor, que esté bien Joddy Bien Sácamelo Nathan Va a desactivar el campo de contención ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Se ha vuelto loco Cree que va a recuperar a su familia Tenemos que detenerlo Leches Coño, se me cae el puto la vibración del mando, tío Bueno, pues si normal se controla como el culo Y me hay gente así medio drogada, tú Vaya loco el otro, eh ¿En qué cabeza cabe? Que eso pueda ser posible, tío El otro pensando No, vamos a hacer que todos se junten, hombre Coño, me chocas, elipa ya este El escudo no funciona Joddy, eres la única que puede detenerlo Dawkins se ha vuelto loco Ha desconectado el campo Deshazte de esos monstruos Debería matarle, Madras Pero lo último que necesita el inframundo Es un cabronazo como usted Apártese Viejo lesbiano Sáqueme de aquí inmediatamente Agente Clayton, es una orden Esa es mi novia ahí Pum, 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 pum Considérelo mi dimisión Muy bien Voy a morir todo Pero tú primero Viejo Esa es Esa es Va a tener que ser allí Aquella cosa azul, ¿verdad? Vamos Sí, va a tener que ser aquella cosa azul Sí Por aquí Vale Vamos a ver por aquí No funciona No puedo detener el condensador Ni activar el campo Ahora no hay tiempo Aún puedo probar una cosa Ah, tengo que esperar que me haga este algo Vale Si va igual de borracho que yo, ¿eh? ¡Deprisa! ¡No queda tiempo! ¡Vale! ¿Qué estás haciendo? Es un campo de contención portátil Debería protegerme el tiempo suficiente Para llegar al condensador Y activar la autodestrucción Uh, mamá Podría ser el único modo De cerrar la brecha Esa es la escala Pero no queda otra Déjate de chorradas, Cole Tenemos que largarnos A que el ejército Limpie su propia mierda Jodin, ¿no? Tienes razón No hay otro modo Me ha quedado otra No sabía que moriría Cada morir con contención De cataridad Esto no es un singular Te va a jugar en el inicio Y de viento Se pone de un juego, ¿eh? Está interesante esto, ¿eh? Saber qué va a pasar Y te mete ahora mismo No sé literalmente nada De lo que va a pasar Morimos todos More Jody Muere Ryan Es que a mí me da miedo Que muera alguno de esos tres El sol negro Está en el centro De la cúpula Nadie ha estado nunca ahí No hay forma de saber Lo que nos espera ¿Cuánto nos quedará Después de activar La autodestrucción? El sistema se diseñó Para activarse a distancia La explosión Será prácticamente instantánea ¿Me daba una opción Antes arriba? No me he fijado, tío Joder Pero esto ya sigue El final, tú No me he fijado, tío 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 Gracias.